Si te quieres divertir y no parar de reír, mira este gameplay, yo lo sé, vive una vez. De algo quieres que morir, deja que muera por ti, aunque solo una vez, yo lo sé, vive una vez. Muy buenas, que tal, bienvenidos a un nuevo YOLO Gameplay de Half-Minute Hero, héroe en medio minuto. Un supuesto RPG desarrollado por Marvelous Entertainment, que son los que están o estaban o estuvieron detrás de la saga de Harvest Moon. Y que nos trae este curioso RPG en el que supuestamente tenemos que pasárnoslo en tan solo medio minuto. Recordamos, a los que no lo sepan, un YOLO Gameplay básicamente se trata de jugar al YOLO, a este juego, y a la que nos maten, pues se acabó. Se acabó el vídeo, se acabó las impresiones, el análisis, lo que sea que sea esto, el gameplay, whatever. A ver hasta dónde llegamos, nos lo pasaremos en medio minuto. Un jugador, modo historia, un Jota, venga. Un Jota, eh. Era de la diosa, año 100, una épica batalla ha empezado. Y la llegada de la señor del mal llevará al mundo a su fin. ¿Qué aguardará el jovenero en su peligroso camino? No lo sé, vamos a ver ya. Ay, qué bonito, eh. Empezar. Al principio solo había tiempo. Tiempo y la nada. Fue entonces cuando los de las dosidades enfrentaron la diosa del tiempo, dueña del flujo temporal, evidentemente, combateó al super señor del mal. El destructor, dueño del mal. La batalla hasta llegar a su fin duró eones. Tiempo muy largo. Debilitado, el super señor del mal fue confinado. Ruby, la fuente de poder de la diosa, se quebró, roto. El tipo pasó. Sí, la diosa del tipo, pero el tipo pasó igualmente, da igual. Los humanos pulgaron el mundo y prosperaron. Pasaron muchas cosas, muchas cosas. Era el año uno, se entendió como el año uno era de la diosa, eh. Mas en las sombras de este periodo de esplendor, el odio del super señor del mal, dio forma a seres que desatarían el caos durante su cautiverido. Esta es la historia de un joven muchacho que, en el cien de la era de la diosa, se convertiría en un héroe, el terror de los malvados. Un héroe. Pasa. Ah, pasa. Pues nada, muy bonito. Por lo de siempre. Héroe en 30 minutos. Half Minute Hero. Que, para acompañar en este encuentro, voy a beber un Minute Maid. Porque va acorde con el juego. Por aquí del Minute Maidual. Vamos. Pasa. ¿Quieres ver el tutorial? Sí. Tengo que hacer algo con esto. Tiene que haber otra manera. Mira que viene un peón perfecto. Pasa. La pequeña isla de Esther fue el destino de un joven viajero. Es el lago del ladrador. Está mejor. Maneo. Bienvenido a mi reino. He oído que necesitas ayuda para continuar con tu viaje. No me importaría prestártela. No me importaría prestártela, pero ni hagas permís. Algunos monstruos han aparecido en las praneras en el alrededor. Están causando estragas en las pobladas de la zona. Quiero que les haya sumerecido a estos herbichos. De bichos, ¿eh? Tendrás que enfrentarte a tres. Buena suerte, Maneo. A tope. Vence a los herbichos. Pensado para héroes. Aprende a jugar en 30 segundos. Mapeado. Mando de... No sé objetos. Bueno, vale. Andar por el mapeado. Gracias, gracias. Si tienes un objeto, pues usadlo con pulsador S. Pero estoy jugando con el pad. Locura. ¿Qué pasa? Uy, ¿qué pasa? Lucha con los monstruos. Usa objetos y mantiene el LBRB para huir. Ay, Dios mío. Las batallas contra monstruos son automáticas. Cuando quieras evitar combates, pulsa sostenidamente los botones LBRB a la vez que escapa. A la vez para escapar. Tienes algún objeto, pues usadlo usando... ¿Pero qué botones da S en el mando, coño? ¡No, no, 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 no! Enemigo derrotado. Has conseguido 4 puntos de experiencia y 25 G-horos. Madre mía. ¿Qué pasa aquí? Enemigo derrotado, ¿vale? Pues muy bien. Pues otro más. Se está fijando desde aquí y acaba con esos ser bichos. ¡Haz to... ¡Pum, pum, 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 pum! Joder, mi vida ya me han dado por culo. Y me ha bajado ahora más por subir el nivel. ¿Qué sentido tiene? Creo que quieren que vayan más hacia el castillo. Entrar a la celda, es la isla. Has entrado en el castillo, Estrell. Gracias, Madre mía. Lo has hecho muy bien. Te has ganado una recompensa. ¿Qué es esto? ¡Uy, va! ¿Qué está pasando aquí? Ah, sorprendidos. Rayito de sus súbditos a escuchar. He estado con un conjuro treméndiro. Poder capaz de destruir el mundiro. Con él, tú llegará a su fin en 30 segundos. Vaya, pillo, va. Ahí están los 30 segundos del juego. Infelices humanos, disfrutad lo poco que os queda de vuestra insignificante virida. Pues nada. Dios, bendito, debemos ser el señor del mal inmediatamente. Pues claro, seguro que tú podrás. No es verdad. Hombre, a ver, claro. No es solo por el rey, no es solo por el mundo entero. Sálvanos. Ay, hay que ir para allá. Hostia. A ver, pero yo antes... Quiero... Entrar. Pensado para héroes. Aprende a jugar en 30 segundos. La botica de la izquierda vende remedios como las herbicinas. Cuando lleves una herbicina, pulsá S para usarla y recuperar beat. La armería está en la derecha. Bueno, es el de la... Yo quiero herbicina. Compra mi herbicina para recuperar tu beat. ¿Qué comprar? Bueno, pues con la Z, si ya que no sé hacerlo. Toma, otra, otra. Ah, ya está. Uy, el tiempo pasa. ¿Dónde voy? ¡Coño! Es que me van a petar el cacas. ¿Dónde voy? Ahí abajo. Toma ahí. 30 segundos. Despedidos del mundiro. Esta es la voz del rey. Me he equivocado con empezar. ¿Qué? ¿Qué es la partida? Hola. Hola. Despierta. Arriba, manero. ¿Quién habla? Ah, la diosa. Encantada de conocerte, manero. Soy la diosa del tiempo. Tal como indica mi nombre, gobierna el tiempo del mundo. Ah, pues mira. ¿Cómo? ¿Qué quiere? 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 En efecto. He venido para ofrecerle una pequeña propuesta. El señor del mal puede lanzar un conjuro de gabe con todo en 30 segundos. Era rápido, pero no lo suficiente para detener al señor del mal. De su gracia estamos perdidos. ¿Qué hacer? Aquí es donde te quiero ver. ¿Quieres probar la oferta divina? Si te quedas sin tiempo, podría rebobinarlo lo suficiente. También puedo cortarlo, pero que te hagas más fuerte. Dará falta. Que es demasiado bueno para ser verdad. Eres muy avispado. Mira, ser clara. Me pirra el dinero. Te ayudaré. Pero no es que darme los georos que consigas a cambio. Será el pago por mis servicios. Uno toma y daca, ya sabes. ¿Quieres aceptar mi propuesta para traerle al mundo la paz? ¿Quieres pactar con la diosa del tiempo? Eh, no. Es una pervertida. Entiendo perfectamente que quieras decir no. Pero conoces tú algún RPG que ahora mismo te tenga en cuenta un no. ¿Vamos a lanzar la historia? ¡Ay, más jodido, eh! ¡La puta! Pues nada. Tenemos que pactar. Muy bien, trato hecho. Vale. Pues nada. ¿Cómo le venga? Ojalá tengamos una relación más, más, más muy rentable. Ahí está. Ahí, una perversa. Mujer vieja. Diosa bendita. Hemos derrotado al señor del mal inmediatamente. Pues claro. No malo que... ¿Qué pasa? Vencele... ¿A quién venzo en 30 segundos? Pues madre de Dios que voy a agarrar por el boyacke de una manera. Pero vamos, por favor, sube a nivel. Entra. Ahí estoy. Has venido a derrotar, mire. No te intrometas en mis malvados planeros. Te voy a presentar como una cucaracha. A ver. ¡Ah! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Oh, madre! ¿Qué pasa aquí? ¿Me han matado? ¿Qué ha sido esto? ¿Muerte? ¿Ha sido una muerte? ¿Y quedan 10 segundos? ¡Madre mía! Pues nada. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, qué pasa? Se ha acabado el tiempo. Procedamos el mundo. Procedamos, pues. Bueno, toca poner el tiempo como estaba. Ya ves. Esto puede hacerse muy pesado. Pues nada. Pues volvemos. ¡Uf! Volvemos aquí. Ah, efectivamente es en 30 segundos. Pero empiezas con la misma vida como te han dejado. Tirado. Con 10 de vida no hago nada. No hago nada. Chavales. Chavales. Ya está. ¡Hala! Pues nada. No creo que haya mucho más a partir de aquí. Es decir, es más de lo mismo. Tienes que ir desde el prado del hortelano este, el castillo, hasta el otro castillo rojo, que es el malo. Que está el pavo este de la vara básica. Pues nada. Hasta aquí el... ¡Oh, lo que han played! The Half Minute Hero. Espero vuestras impresiones. Si habéis jugado más que yo, si os ha gustado el juego, dejadlo en los comentarios del vídeo. Y si no os ha gustado, comentadlo también, coño, que es gratis comentar. Bueno, gratis. Y tiene que tener alguien una cuenta de Google, porque si no, no puedes comentar. O bien, sí puedes comentar, pero nadie puede responderte, ¿eh? Como uno que me selló, que nos sigue y no podemos contestarle siempre que responde. Es incómodo, ¿eh? Pero no pasa nada. Eh... Nos vemos en la cuenta de Twitter también, en arna roba último nivel, a través de Facebook, también facebook barra último nivel. Y hasta el siguiente yolo, chavales. Así que, pasadlo bien. Yo no sé, vive una vez.